Le doy la bienvenida a todos y a todas y a todes. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes, sobre todo en este eje que abrimos, digamos, después del diseño del Congreso, debido al contexto que todos y todas y todes estamos viviendo. Y por lo tanto hemos visto que hay trabajos súper importantes y relevantes que van seguramente a ser historia en esta nueva normalidad que ha denotado también un profundo retroceso de derechos, sobre todo en las conquistas que hemos tenido como feministas. Entonces, bueno, para mí es un gusto saludar a las ponentes y también saludar a todas y todos y todes los asistentes. Y bueno, vamos a empezar con honor al tiempo. Ah, mira, Jessica es, perdón, Francisco, Jessica es ponente. Vamos a dar la bienvenida. Voy a un poco contarles cuál es la política de los grupos. Vamos a tener diez minutos de exposición. Lo bueno es que tenemos seis ponencias, es decir, que no es tanto como en otros grupos que hemos tenido hasta más de diez. Y tenemos dos horas hasta la una de la tarde, hora Ecuador. Por lo tanto, vamos a tener un poco más de tiempo, que es lo más contundente, digamos, de estos espacios para la discusión, debate y ampliación de los temas, si es que quedase algo por ampliar, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Agradezco mucho la presencia de todes. Y vamos a dar inicio con la exposición, la ponencia de Débora Rickley, FUSA. Débora viene de Brasil y ella nos va a presentar su ponencia que se llama Los Niños y el Impacto de la Pandemia COVID-19. Débora, tienes el micrófono y el espacio para ti. Hola, buena tarde. Obrigada. Yo voy a compartir aquí la presentación. ¿Están conseguiendo ver? No, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. ¿Están ok? Ok, gracias. Yo soy la Débora Rickley FUSA, soy doutoranda del Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar en Desenvolvimiento Comunitario de la Universidad Estadual Centro-Oeste, en el Brasil, en el estado de Paraná. También soy integrante del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género, de CIEG, y voy a presentar hoy mi trabajo de tesis, mi investigación de doutorado, que es orientada por la profesora Luciana Klanowicz. El trabajo de hoy va a ser apenas un recorte de una pesquisa que inició en 2020 y tiene más un tiempo para ser desarrollada. Yo agradezco mesmo la oportunidad de este compartimiento, de este evento tan bonito, también muy emocionante. Entonces, vamos a ver. A mi pesquisa, yo estudo la infancia y la temática de violencia contra las crianças por la perspectiva de Estudios de Género. Entonces, como objetivo general de mi tesis, de mi pesquisa, busco analizar las relaciones que son establecidas entre adultos y crianças y como que esas relaciones influencian, producen violencia infantil. Entonces, este es mi objetivo general y, mirando con más detalle para este objetivo, yo chego a algunos objetivos específicos que también marcan algunas etapas de mi metodología de pesquisa. Primero, realizar un levantamiento quantitativo de situaciones de violencia infantil registradas por el Consejo Tutelar de Guarapuava. Guarapuava es la ciudad donde yo resido, en el estado de Paraná, identificando algunas intersecciones de género, clase y raça. Pero, para frente, voy a hablar un poquito sobre lo que es el Consejo Tutelar y como que son registradas estas notificaciones, estas situaciones de violencia. Como segundo objetivo específico, analizar la participación de las crianças nos procesos judiciais, ¿no? Crianças que sofreram violencia, que fueron vítimas de violencia, por medio de análisis de relatórios judiciais, ¿no? Que son realizados por una equipe de promotores, juízes, técnicos de servicio social y psicólogos. Y ahí yo busco también, a partir de esta documentación, hacer una análisis relacionada al tema. Compreender a perspectiva das crianças, ¿no? Sobre este tema que yo venho estudando, ¿no? Infancia, violencia, protección. Y como que las crianças también comprenden lo que es violencia y lo que no es violencia. Entonces, durante este proceso de pesquisa, mi intención es también incluir las voces de estas crianças, que estas crianças sejam atores también de esta interlocución y conversar con ellas a partir de estos temas que yo venho investigando para mí va a ser muy importante también para este estudio, va a compor de una manera a considerarlas también participantes ativas de este proceso de investigación científica. Y, por fin, realizar un mapeamiento de la imprensa local, de los sites que son divulgados aquí en la región. Y a partir de estas reportajes divulgadas en estos sites, ¿no? Reportajes relacionadas a violencia infantil, yo voy a investigar como que estos discursos sobre el tema tienen sido producidos y también reproduzidos en este contexto. Entonces, estos son los objetivos más relacionados a la pesquisa como un todo. Y para la conversa de hoy, para la participación de este congreso, también, yo organizé y establecí un recorte de esta pesquisa para poder pensar más específicamente. Entonces, a partir de este recorte, mi intención hoy es pensar la relación de violencia infantil con este contexto de pandemia donde estamos viviendo, desde marzo de 2020, hasta el presente momento, y en cuanto que esta problemática de salud pública, ¿no? Y también afectó otros problemas sociales, como la cuestión de la propia violencia infantil. ¿no? 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 Algo importante a ser pensado, para compor esta red de protección a la infancia, ¿no? Esta protección a la violencia infantil. Entonces, las escuelas funcionan también, ¿no? Como un punto de apoyo para estas crianças, y estas crianças no estando en la escuela, entonces, eso también tiene una implicación. Otra cuestión es que también, diante de la literatura, ¿no? Que a gente viene se aprofundando, nos contó que casi 90% das crianças vítimas de violencia, esta violencia acontece en un contexto intrafamiliar. Entonces, las crianças, en un contexto de pandemia, están prácticamente todas dentro de este contexto intrafamiliar. Esto también es un punto de alerta y de discusión relacionado al tema. Entonces, para discutir, yo trouxe algunas categorías. Primero, a infancia como una categoría construida historicamente, ¿no? Entendiendo que la infancia no es una categoría naturalizada, ¿no? Inclusive, el pioneero, un historiador de la historia de la infancia, el Felipe Arrié, nos trae como una cuestión importante la consideración de que la infancia nunca fue considerada a infancia, ¿no? La infancia no es un dato, no es una evidencia, ¿no? Es una construcción que fue se dando a lo largo de algunos intereses económicos, políticos, sociales y culturales. Él nos aponta que esta idea de infancia que nosotros tenemos hoy no siempre existió. Inclusive, antes del siglo XIX, las crianças no eran consideradas infantes, ¿no? Elas, inclusive, no traje, se vestían como adultos, ¿no? Roupas, eran vistas como adultos en miniatura. Entonces, es importante considerar la infancia como una construcción que es social, sobretudo porque estas relaciones de protección y de desprotección, ¿no? Que producen violencia, también no son naturales. Ellas son producidas en un contexto determinado, en un contexto histórico, económico, y ahora, en la pandemia, a gente puede pensar para, além realmente disso, ¿no? Que varios condicionantes sociales acaban por producir ainda más riesgo para estas crianças. Entonces, también pensar que nosotros estamos hablando de infancias, ¿no? Eso hace mucho sentido para un país como el Brasil, que es bastante desigual, ¿no? Sobretudo para estas experiencias de infancia. Entonces, la pandemia y la violencia infantil como dos temas que precisan ser pensadas, ¿no? En conjunto, serem problematizadas, ¿no? Por estas cuestiones que yo ya comentei. Y ahí, el Estatuto de Crianos y Adolescentes, que es una ley aquí en nuestro país, que a partir de 1990, el Conselo Tutelar se tornó un órgón responsable por todas estas notificaciones de violencia infantil, ¿no? Que acontecem en la sociedad, y también, no solo por recibir y informar, ¿no? Por notificar, pero también por viabilizar que esta criança sea inserida en una red de protección. Y a partir de esto, que yo discuto tres puntos importantes, ¿no? Nesta relación de violencia infantil y la pandemia. O primero punto es la violencia infantil y la relación de género, que es una intención, ¿no? Realmente, de mi investigación. En 2018, el Conselo Tutelar aquí, del nuestro municipio, registró 1.352 situaciones de violencia infantil. Entonces, estos datos fueron fornicidos por el Conselo Tutelar, ¿no? Por este órgón. En 2018, 1.352 situaciones de violencia. Dessas 1.352, 114 fueron de violencia sexual. Y, de esas 114, 97 fueron meninas que sofreram violencia y 17 meninos. Entonces, ahí hay una expresiva diferencia, ¿no? Nos apontando que las meninas, ellas tienen sido un alvo más fácil de esta violencia. Entonces, hay más meninas por esta información del Conselo Tutelar que meninos, ¿no? Y también, 90% de estos agresores son hombres, ¿no? Y, ahí, a gente hace esta interrogación, ¿no? relacionado a esta, este atravessemento de género en la violencia infantil. Otro punto importante es que, en 2018, 1.352 no total de situaciones fueron registradas. En 2020, de marzo a 2020 até maio de 2021, ahí, en un contexto ya de isolamiento social, de las crianças sin contato con escuelas, con centros, el Conselo Tutelar registró 129 casos de violencia infantil. Quase un año y medio fueron registradas 129 casos. O sea, hubo una disminución significativa de 2018, 1.352 para 129. Ahí, nos también pensamos que, obviamente, esta reducción no significa que la red estaba más organizada, estaba más fortalecida, que, de fato, estas crianças no sofreram violencia, o que, neste ano de pandemia, onde o nivel de desemprego aumentou, o estrés da população aumentou, os riscos sociais e económicos aumentaram significativamente, possivelmente, esses números deveriam ser muito maiores e não menores, como se apresentaram. E, ahí, nos fazemos uma interrogação com relação a própria rede, o funcionamento da rede de protección neste contexto. Outro ponto importante é com relação à questão da visibilidade do tema. Os sites aqui do nosso contexto não apresentaram nenhuma reportagem nesse tempo de pandemia, nesse período de 2020 e 2021, nenhuma reportagem relacionada à problemática da violência infantil, a não ser um único evento que aconteceu na cidade e que foi divulgado nesse site oficial. Ou seja, nós também fazemos essa reflexão de que, embora estamos num contexto bastante delicado e que produz situações agressivas, violentas, e que essas crianças estão também em risco, mas o tema está sendo invisibilizado, tanto por conta dessa redução drástica de notificações, quanto por um silenciamento mesmo da própria imprensa com relação a esse tema. Então, o tempo já passou, estou acompanhando aqui, eu deixo algumas referências, deixo também o meu contato aqui, caso alguém deseje conversar, estou à disposição e fico também à disposição para os questionamentos. agradeço muito essa oportunidade. Obrigada. Muchísimas graças, Débora, obrigada também. É super interessante o tema que nos plantea a Débora sobre a violência das infâncias, sobretudo essa construção social de o que é infância. Há vários autores que trabalham sobre isso. E, por exemplo, para dar um exemplo, em Ecuador reciém em acho que em 2010, não me lembro muito a fecha, mas uma violação, antes as violações não se consideram violações aos 9 anos, agora agora aos 14 anos. Igual estamos falando de niñas e filhos e e as meninas em braço, o porcentagem é altíssimo, não? E tudo isso, em um estudado que se foi realizado, é devido à violência que vivem os meninos e as meninas em seus morais, amém. E também tem uma política de aborto por violação, e estamos luchando para que o aborto seja legal e gratuito em todos os aspectos. Muito interessante, Débora, o que nos... a investigação de doctorado. Agora, se pode deixar de compartilhar porque me vejo eu. E eu não sou a protagonista de isto, são vocês. a ver, agora, vamos a a seguinte exposição, temos a Maria Laura Schafer, que nos vai falar de gênero e erótica em tempos de confinamento. Maria Laura, tens a palavra, o escenario é teu. Muito obrigado, boa tarde, tardes aqui na Argentina já são já passamos o mediodía, assim que já é tarde. Vou ver se posso compartilhar, me avisan se o veen. Traje uma apresentação sobre todas algumas imagens. Se está vendo? Sim, se vê. Bem. Bom, me apresento, sempre me oligo esta primeira parte, e escutando a Débora digo que é muito importante de apresentar-se para ver onde estamos emplazados, sobre todo em um congresso internacional como este. Eu estou falando desde Santa Fe, uma província de Argentina, trabalho em outra província, aqui ao lado, que se chama Entre Ríos, na Universidade Nacional de Entre Ríos, e esta é parte de uma investigação que está em seus começos, por a qual ingresou a carreira de investigação em Conicet, que é o Organismo Estatal de Investigação Científica no país. Bom, a ideia de trazer aqui um trabalho que tem que ver com feminismo, que tem que ver com teorias de gênero, e que tem que ver com Covid, é apresentar um pouco este primeiro relevamento de um trabalho sobre revistas femininas, já em minha tese doctoral havia trabalhado sobre revistas femininas dos anos 60 na Argentina, e agora o que estou trabalhando é esta reconversão digital de o que eram as revistas tradicionalmente femininas no país, e me interessou trabalhar especialmente no ano 2020 por especialmente a problemática do Covid e como isto tem que ver com também uma reconversão cibernética em relação a as produções comunicacionais e culturales e também porque 2020 finaliza em nosso país com a sanção da lei por aborto legal isto que justamente estábamos remarcando respecto à anterior ponência então o que me interessou trabalhar especialmente é uma revista mais tradicional e histórica destinada a as mulheres na Argentina que se chama Revista Para Ti la revista nace em 1922 destinada a mulher moderna como eram a maioria de as destinaciones das revistas no siglo XX esta modernificação de os discursos acerca da mulher e o que me interessa ver e o que me interessa analizar últimamente é ver como a cuarta ola do feminismo no país se introduce em os discursos de uma revista feminina com que matizes com que paradojas com que contradicções e especialmente aqui busque a propósito uma revista mais tradicional e que sempre se caracteriza por presentar os sentidos mais conservadores respecto a os gêneros e sexualidades mas por que ir a indagar a uma revista tal se já vamos com a pronuncião de que se trata de uma revista que vai replicar sentidos conservadores porque justamente o que trabajei em anteriores investigações é evitar fazer análisis ideológicos contrastivos respecto de os medios porque justamente nesses medios é que se van introduciendo e aparecendo de la mano de periodistas mujeres feministas militantes que são trabalhadoras nas redacciones de estes espacios e como vão de alguma maneira introducendo novos sentidos que entram de alguma maneira de contradicção ou em um jogo de ir sopesando uns sentidos mais conservadores respecto da sexualidade com outros sentidos mais progresistas e a la vez tenendo en cuenta que as reconversões neoliberais de a sexualidade nos presentan cada vez mais objetos eróticos relacionados a um mercado que está ávido de vendernos todo tipo de objetos e indumentarias etc. como vamos a ir vendo que tienen que ver justamente con o capitalismo actual e que já não se asociam a os sentidos mais conservadores respecto de a sexualidade bueno por aí é que o marco de este trabajo é ver como se resignifican hoy os imaginarios eróticos en relación a os sentidos que trae o feminismo actual na cuarta ola do feminismo nos países me centro en Argentina por supuesto e como esto está mediado mediatizado por la reconversión digital de muchos medios de comunicación que estaban destinados a un público femenino el recorte temporal para este corpus de notas y entrevistas etc. que fui encontrando en esta revista es desde el 15 de marzo cuando se declara la emergencia por pandemia COVID-19 en Argentina y con una restricción que aquí se llamó ASPO supongo que debe tener nombres similares en los distintos países que era el aislamiento social preventivo obligatorio que nos confinó por varios meses adentro de nuestras casas hasta el 31 de diciembre cuando se sancionó la ley de interrupción voluntaria de la embarazón argentina un hito para el movimiento feminista en la argentina estaba presenciando otras ayer otra otra mesa donde trabajaban algunas chicas de argentina que estaban comentando sobre esto que esto es objeto de investigación la ley de aborto legal y se emocionaban y lloraban porque realmente fue y sigue siendo hasta el día de hoy algo que nos moviliza nos mueve pensar lo que fue en plena pandemia estar llenando las plazas y de alguna manera muy juntas aunque con distancia y demás y logrando semejante reivindicación sobre nuestros derechos no solo sexuales derechos eróticos nuestros derechos al deseo en cuanto al deseo respecto de nuestros cuerpos y de nuestras vidas bueno sigue siendo un hito y me parece que es un hito que tiene que ver con todo lo que viene sucediendo en Sudamérica por lo menos en estos últimos tiempos bien entonces para los tópicos para la búsqueda dentro de la revista ahora es mucho más fácil cuando trabajé en revistas en los años 60 tuve que ir a buscar las revistas en papel y empezar a armar todo un archivo ahí a mano y con mucha alergia a través de seguir todas las revistas y todas las páginas ahora es bastante más fácil porque a través de tópicos de búsqueda una puede ir armando un corpus entrelazando diferentes tópicos de referencia entonces los tópicos por los que estuve buscando y estuve sondeando este año fueron pandemia COVID-19 cuáles eran las notas que se destinaban a la pandemia en una revista femenina cuáles se destinaban a las nociones de erotismo de deseo de sexualidad la noción de erotismo de erótica no es la que más aparece pero sí aparece muchísimo la noción de deseo ya vamos a ver respecto relacionada a qué objetos y las de feminismo género y aborto bueno voy a ir pasando creo que hablé bastante y voy a tener que hacer un poquito más rápido bueno las revistas femeninas una revista femenina como para ti que es una revista tradicional seguramente cada una pueda pensar una revista similar en sus países la más tradicional la que comienza a comienzos del siglo XX que quizás hasta el día de hoy todavía consigue sostenerse bueno continúa con una oda a la noción de pareja esta noción de pareja siempre es una pareja heterosexual en primer término digamos naturalizadamente es una pareja heterosexual aunque vamos a ir viendo que de a poco se van introduciendo nuevos sentidos respecto de la pareja pero la noción de pareja sigue fuertemente naturalizada sigue fuertemente marcando lo que deberían ser los sentidos de la carrera vital para las mujeres se siguen ponderando las bodas especialmente en lo que tenía que ver con la pandemia hubo toda una moralización respecto de las bodas y de cómo debían ser las bodas en pandemia para ti lo que remarcas siempre cuando se habla de estos discursos prescriptivos de respecto de cómo tienen que ser las cosas dígase la pareja la boda la convivencia etcétera siempre está dando unos ejemplos que vienen provienen o de Europa o de Estados Unidos y siempre estos ejemplos están figurados con imágenes de mujeres muy blancas varones muy blancos de clase media o clase media alta especialmente hasta continúan apareciendo muchas referencias a la aristocracia europea y a celebridades que son celebridades del norte entonces bueno respecto de las bodas hubo toda una serie de prescripciones morales y éticas de cómo debían ser las bodas con barbijos con distancias con esto con lo otro y muy importante la estética de la novia nunca puede faltar y cómo debía estar vestida en una ocasión tal en medio de la pandemia pero toda esta militancia de una revista tradicional tal proboda incluso en medio de una pandemia también las prescripciones tenían que ver bastante sobre la problematización de la convivencia durante la pandemia esto de que nos ha llevado por lo menos los tres primeros meses en la Argentina a tener unas convivencias full time para las personas que ya convivían las parejas que ya convivían y todos los dilemas concomitantes a esa convivencia entonces toda una serie de recomendaciones para el salvataje de la pareja heterosexual de la cual se decía bueno hay que hay que seguir estas recomendaciones estos tips si no de esta de esta pandemia se sale separado o separados a diferencia de lo que pasaba antes en relación a la pareja las las separaciones y los divorcios están mucho más normalizados en la en la revista femenina tal como para ti para ello también se dan recomendaciones de cómo deberían ser las separaciones y los divorcios evitando los dramas evitando los dilemas evitando el problema con los problemas con los las las crianza perdón se me se me mezcló el portugués por escuchar a Devoranta con los niños los niños y las niñas los hijos etc y el salvataje de la pareja vino especialmente ligado al salvataje del deseo sexual hubo toda una serie de notas muchas dedicadas a la caída del deseo sexual en medio de una convivencia full time de las parejas heterosexuales y justamente también con esta resignificación de la pareja que aparece en estos últimos tiempos que tiene que ver con la importancia de la independencia de la pareja la no codependencia bueno la falta de intimidad entre los integrantes de la pareja que hace que no puedan hacer allí una intimidad tal que aúne las dos personas la falta de intimidad la falta de un espacio personal para la imaginación para la erótica etc bien tenés que ir cerrando perdón ya voy ya voy rapidísimo me colgué hablando un poco más de algunas cosas bueno respecto a la noción de género se introduce últimamente en una revista femenina tal ligada a dos problemáticas una es la problemática de la desigualdad de género que aparecieron en principios del año pasado bastantes estudios relacionados sobre todo a la desigualdad en las tareas domésticas dentro de la convivencia de la pareja heterosexual la desigualdad a quienes se dedicaban a la crianza de los chicos quienes se dedicaban a las tareas domésticas y toda una serie de encuestas respecto de ello la noción de género también aparece muy ligada a la noción de empoderamiento femenino y allí muy ligada a un discurso de un feminismo más de corte neoliberal con ejemplos que también provienen en general de Europa o de Estados Unidos respecto del empoderamiento femenino nunca casi nunca ejemplos locales cuando habría seguramente en la Argentina muchos ejemplos incluso del empoderamiento femenino y respecto del género otra hay una manera de glamorizarlo que tiene que ver con la moda sin género la moda de vanguardia que no tendría etiquetas de género y respecto de esta moda también los ejemplos son ejemplos de Estados Unidos y de Europa bueno voy a pasar rapidísimo hubo algunas campañas respecto de la noción de feminismo aparece un poco el feminismo en esta revista relacionado sobre todo a las campañas contra la violencia de género y finaliza así en relación a la ley de aborto legal la revista evita durante todo el año tratar la problemática y resulta inevitable en diciembre tratarla y la trata especialmente con discursos acerca de los dichos de Jorge Bergoglio que es el Papa disculpen que no diga primero el Papa digo Jorge Bergoglio porque así se llama es argentino y respecto del aborto legal entonces hasta el último día hasta el 29 de diciembre las notas fueron especialmente destinadas a dichos de monseñores etcétera bueno incluso incluido tweets del Papa etcétera respecto del aborto legal y el 30 de diciembre no le queda otra a la revista que bueno nombrar la ley y cuáles son las las prescripciones que esta ley impone para de aquí en adelante bueno disculpen que colgué con algunas cosas y no fui demasiado explícita súper interesante María Laura y me hacía pensar también que hay un tema de raza y de clase evidente en estas revistas hay toda una norma de heteronormativa y también hay un tema de ser blanco de la domesticación de las mujeres en el hogar o ese emprendimiento ese empoderamiento a mí no me gusta utilizar esa palabra de 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 privilegio no es todo un un asunto que que denota mucho cierta clase social con ciertos privilegios muy interesante lamenté mucho haberte cortado pero bueno este vamos a la próxima perdón ¿me escuchan? si sería Celia Díaz Celia va a hablar de las presiones aumentadas de la maternidad en tiempos de pandemia digitalización forzada y a force dance Celia ¿estás con nosotros? sí estoy estaba intentando verla a ver cómo comparto aquí estamos creo ¿veis la presentación? no no aún Celia a ver perdonad tenemos tenemos tu presentación para que el staff nos ayude con con ella pues sí sí la tenéis la la envié no sé Fran si estás acá ¿cuál es la charla? la charla es las presiones aumentadas de la maternidad el PowerPoint se llama como pusisteis Díaz 16 Julio 1100 GC ¿la puedes compartir Celia? no no puede no puedo no no sé por qué pero no puedo ya un segundo ¿la tengo abierta? estoy intentándolo yo sigo para ver quién lo logra antes creo que es que era una cuestión del ordenador que no tenía el permiso y lo que pasa es que ya debería salir estas cosas pasan cuando es así así que no hay problema las presiones aumentadas no nos angustiamos en tiempos de pandemia sí efectivamente pues muchas gracias buenos días a la mayoría que estáis aquí por aquí ya es por la tarde por el otro lado del océano bueno estas sobre todo son reflexiones que estamos todavía trabajando con ellas y bueno sobre todo presentar a los otros autores que no están aquí que son Ángel Gordo López y Álvaro García Arnau yo soy Celia Díaz de Catalán somos las tres investigadoras de Ciber Somos Aguas en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Políticas y Sociología y bueno pues viene un poco de lo que es nuestra investigación en Ciber Somos Aguas nos encargamos o bueno nuestro interés sobre todo gira en torno a la intersección de las tecnologías con la sociedad lo que estábamos trabajando en los últimos dos años tres años son las socializaciones digitales como una forma en la que se agrava la desigualdad y claro en estas pues nos pilló el confinamiento y claro cómo no ver qué nos ha afectado cómo nos ha afectado todo esto y cómo realmente se ha cebado especialmente en los hogares hablo en términos grandes en los hogares donde sobre todo hay escolares o pequeños y pequeñas en edad escolar pues ha cebado con las madres no si podéis no sé si yo puedo pasar para no estar diciendo creo que no tranquila tú nos avisas y lo hacemos vale gracias pues si podéis pasar gracias a ver hay una una cuestión que vimos enseguida que era el espacio de culpa esto de las presiones aumentadas y cómo enseguida la pues cuando tenemos reuniones de departamento o reuniones de diferentes grupos de investigación pues qué ocurría que sobre todo las madres expresábamos culpa como claro es que no llego no llego al trabajo encima el niño está solo o la niña está no sé qué esto era algo como muy repetitivo en todos los mensajes de Whatsapp teníamos una culpa ahí con el no poder estar con los pequeños a pesar de estar todo el santo día con ellos se ha escrito mucho de esos padres que han disfrutado de sus hijos como nunca claro que sí porque debe ser que no disfrutaban en el resto del año pero ese no va a ser nuestro objeto de estudio sino más bien el hecho de cómo esa familia se convertía en espacio de culpa y qué ocurría pues que revisando también a Álvarez Uriá y Varela que son un poco nuestros mentores hablan pues de la familia como una institución social que está atravesada por múltiples pugnas contrario de lo que proponen muchos como a mí no me sale el apellido perdona el papa incluso la actual no como la familia es una cosa natural etcétera más claro obviamente la familia heteronormativa blanca a poder ser etcétera pero lo cierto es que hay muchos intereses sociales y muchas pugnas esto lo sabe cualquiera y no hace falta ser científica social para eso también veíamos cómo se ha deconstruido esa imagen de la buena madre que no es una cuestión tampoco natural ni que viene de siempre sino que hay todo un ejercicio de moralización familiar sobre todo en los entornos trabajadores laborales industriales perdón como revisa Doncelot es como que después de la jornada de trabajo el espacio de socialización donde sobre todo se vive alcohol esas malas costumbres pues tanto los sacerdotes como otros especialistas ya más expertos en otro tipo de cuestiones como los pediatras educadores etcétera van directante y recurren a la madre porque como al hombre le dan por perdido pues recurren a la madre tanto cómo ser esa buena madre qué es lo que tiene que hacer llevar al hombre por el camino del bien por supuesto a los niños que se tienen que encargar de los cuidados el obrero tiene que ir aseado a la fábrica etcétera todo este manual de qué es lo que hay que hacer también como ya señala un poco Voltansky ya en a mediados de los años 70 ahí se mete también la variable de la salud cómo son esos cuidados y cómo debe ser cómo debe actuar la madre teniendo en cuenta la salud pues muchas veces a través de la higiene etcétera pero no solo al mismo tiempo claro se da esa creciente culpabilización de los padres y madres esto ya llega un poco más tarde porque bueno pues cuando la universidad estoy hablando especialmente perdonad en el contexto europeo cuando la universidad se masifica o se generaliza ya a partir de los años 60 etcétera pues hay esa necesidad de que los hijos y las hijas tengan muchísimas más cosas de la que eran un simple cuidado sino que tienen que estar un poco dando la mejor educación posible con vistas a lo que van a ser cuando esas personas crezcan y se conviertan en adultas adultos adultes y también ese bienestar psicológico hay que estar ahí para resolver estas cuestiones algo llamativo es ese nuevo mamismo vamos a traducirlo así aunque es un poco raro del new mamismo de Douglas y Michaels que hablan de esa maternidad intensiva centrada en los niños y las niñas guiada por expertos y expertas que es muy absorbente emocionalmente es intensiva en tareas y cara hay muchas veces que como si estuviéramos no sé si hasta cierto punto deja de ser realmente una libertad de elección el dedicarse en exclusiva a los niños y a las niñas y hacerlo de una manera muy intensiva como esa es la manera buena de ser madre y no otra también esa maternidad sigo en la anterior perdón se ha presentado como maternidad normativa en los medios de difusión siempre vamos a ver esa madre que está estupenda divina vestida haciendo una tarta cada día así como si hubiera tiempo para todo eso los niños por supuesto contentísimos bien aseados jugando a todo entonces bueno pues esto es un poco como se han prescrito como esas normas que las vemos un montón entonces esto pues obviamente genera una presión grande en las mujeres que tienen que negociar su maternidad aparte de otra serie de cosas otras esferas en las que nos encontramos habitualmente o cotidianamente pues tenemos que negociar esos ideales realmente un poco alcanzables ahora sí que pasamos por favor entonces bueno pues ese nuevo mamismo realmente se ha presentado directamente no sé por qué lo hemos visto también o lo más terrible es que lo empezamos a ver ya no sólo en los medios como una cosa que estaba ahí sino que se convirtió en muy central aparte de las noticias de las infecciones cotidianas de cuántas muertes y cuántas infecciones había al día los tres datos de UCI infectadas y muertes veíamos cómo se divulgaban por todo tipo de redes esas ideas sus ideales de madres de padres el yo me quedo en casa sobre todo de madres y claro esto de eran los mensajes de el COVID nos iguala nos iguala a todos a todas esto lo vimos desde el principio porque efectivamente casi todo el mundo estaba encerrado en su casa pero veíamos esas fotos de gente en la piscina de su casa con una sonrisa estupenda de yo me quedo en casa yo lo hago por todos nos cuidamos con los niños entonces claro ahí hay algo que nos revolvía cuando encima veíamos que los muertos las muertas eran de determinados barrios y no eran los que tenían piscina en casa entonces bueno pues ahí que veíamos también por otro lado algo muy importante que no sé si se ha vivido con la misma intensidad por la literatura que hemos visto si ha pasado en más sitios y obviamente por las brechas digitales ha podido ser más grave en torno a algunas cosas es que la educación se desarrolló de manera online casi todos los colegios por lo menos en España se tiraron de manera importante especialmente a plataformas que estaban justamente ahí esperando ser útiles como el Google Classroom que de repente era un precio bastante módico gratuito para los centros educativos gratuito para el resto de usuarios y usuarias y no voy a hablar aquí de qué significa esa gratuidad porque no es el momento pero lo cierto es que se ha extendido también Microsoft Teams y varias plataformas también Zoom solo la versión gratuita y no ha sido su foco en los centros educativos primarios y secundarios antes ahí tocábamos directamente con nuestro tema qué tema es esto de la socialización digital lo que veíamos es que el hecho de que los niños las niñas tengan tenemos que ir cerrando vale perdón si puedes pasar la diapositiva por favor en nuestro modelo veíamos que bueno pues que además de los capitales sociales que son los que generan esas brechas primarias y secundarias recuerdo un poco la brecha primaria se refiere a no tener acceso a internet que eso desde luego quizás lo que más ha pasado en algunos estados pero en el caso concreto del estado español lo que más ha habido es esa brecha secundaria qué quiere decir esto que sí que la gente tenía una conexión a internet especialmente muchos por móvil no por teléfono ni siquiera o sea no por un pc no por un ordenador siquiera entonces la cosa está de tener que conectarte pero no entender nada por otro lado veíamos que estas ideas de maternidad se extendían de una manera muy distinta en función de cómo fueran las plataformas y de allí lo de las affordances porque de la misma manera que en whatsapp tenían lugar los desahogos las peticiones de consulta de esas madres que a lo mejor porque francamente en la mayoría de los foros que hemos visto que vamos analizando hay pocos padres que intervengan y la mayoría de los padres que intervienen es porque hay una separación no hay no hay esa si no hay poquitos padres y lo que vemos es que por whatsapp sí que hay como un desahogo no llego a más no llego a hacer las tareas con mi hijo o mi hija oye no entiendo esto dónde es dónde hay que entrar cómo pueden haber tantas horas de conexión al día en cambio por facebook e instagram todo eran fotos o de las tartas que se han hecho que si se cocina el pan todo son risas o sea como que había espectáculos incluso con la misma gente las cosas que ha compartido en un foro o en unas plataformas y en otras que era absolutamente distinto entonces bueno como ya me pasó el tiempo simplemente lo que vemos o lo que queremos resaltar es esa institucionalización porque esto parece que ya a pesar de que ahora mismo no hay confinamiento o bueno al final del curso no había confinamiento las herramientas de educación virtual parece que se han quedado y esto agrava precisamente esas brechas digitales ¿vale? porque una de las principales tareas digamos de la educación pública o de los sí de la educación es precisamente eliminar o intentar igualar o por lo menos disminuir las desigualdades ¿no? que ya parten de las diferentes familias y esto parece que lo reproduce mucho más ¿no? y bueno no quiero consumir más tiempo muchas gracias Gracias Celia bueno excelente pensaba un poco en tu exposición a lo que hay una filósofa francesa que se llama Badinter que ella un poco habla de esa Elizabeth Badinter ¿no? y ella habla un poco de ese tema de que la maternidad se ha convertido como una especie de de obra de arte ¿no? es de construir algo perfecto ¿no? este como que eso es lo que ha estado está de moda ¿no? es llevar como al hijo a una dimensión creativa que realmente nos pone de pelos de punta ¿no? porque tenemos arrastrado históricamente una culpabilidad de la maternidad y también hay un cuestionamiento importante ¿no? porque además este ahora bueno tienes que darle de lactar tener un año con él durmiendo toda esa maternidad del apego creo que se llama y te das cuenta que las políticas públicas este hay una tensión con ellas porque por ejemplo la lactancia en la política pública en Ecuador son tres meses ¿no? entonces este claro al momento te te incitan a dar de lactar y de repente la misma política pública te dice chao tienes que ir a trabajar entonces es súper interesante esto de las maternidades sobre todo en esta época de pandemia que justamente ha sido es algo que yo creo que hay que seguir analizando y profundizando porque devienen muchos otros aspectos que creo que hay que estudiar por lo menos en este instante muchas gracias Celia por tu excelente intervención y ahorita vamos a dar la palabra a Rebeca Buzo Rebeca ¿estás con nosotros? porque no había estado en el principio no sé si la tenemos Frank no está ¿verdad? no no la tenemos Rebeca bueno no se encuentra Rebeca vamos a ver si está Jessica López Rickley Jessica hola Jessica bon dia o boa tarde boa tarde buenas tardes Jessica va a hablarnos de mujeres en la en el home office un estudio sobre los reflejos de las desigualdades de género ¿se va a hablar en portugués o en español? yo voy a hablar en portugués solo voy a presentar aquí solo un minutito bueno dejemos a Jessica y después tenemos a María Loreto María Lorena perdón arroba y Camila arroba entonces como vamos a tener un espacio de discusión amplio podemos hacer empezar a hacer nuestras preguntas en el chat y también los invito a que estén pendiente en el chat que van a enviar el link de asistencia que es una encuesta que nosotros hacemos para ver su satisfacción en la mesa y también para registrar la asistencia a este grupo muchísimas gracias bueno ya está Jessica con su presentación Jessica te damos la palabra buenas tardes a todos y a todas yo venho hablar un poquito sobre las mujeres el título del trabajo es mujeres en home office un estudio sobre las desigualdades de género mi nombre es Jessica yo soy mestranda en el programa de pós-graduação interdisciplinar en desenvolvimiento comunitario en la Unicentro aquí en el estado de Paraná no Brasil y este trabajo fue hecho en conjunto con la Bruna que también es mestranda del programa y nuestra orientadora es la profesora Luciana yo voy a hablar un poquito sobre eso actualmente a gente vive una mudanza y esta mudanza es tanto social pero es permeada por las mudancias en el mundo de trabajo y con la declaración de la pandemia en marzo de 2020 esto tornó se diferente entonces a partir del momento que las personas comenzaron a se contaminar fue preciso pensar en medidas y una de esas medidas es el distanciamiento social con distanciamiento social las empresas tuvieron que se adaptar a eso y implementó se el trabajo remoto el home office de un día para el otro entonces las personas tuvieron que adaptarse a sus espacios domésticos a traer sus trabajos para esos locales hoy en Brasil este dato es de setembro de 2020 tenemos 7,9 millones de personas en trabajo doméstico el objetivo de este trabajo es discutir sobre las dificultades enfrentadas por las mujeres en el trabajo remoto durante la pandemia primeramente queremos discutir como fue construido esto historicamente estos lugares esperados por las mujeres estos lugares esperados por los hombres y como que esto aparece hoy en la actualidad destacamos los posibles impactos y desigualdades que la pandemia del nuevo coronavirus intensificó en las relaciones de género y para eso para discutir estas desigualdades del hecho de la mujer de la mujer estar entrando en el mercado de trabajo estar participando de los espacos públicos contigo ainda ejecutando este trabajo doméstico en cuanto algunas personas tienen algunas otras funciones atribuídas esto puede trazer una desigualdad que a gente va destacar y donde a gente percebe las raíces de esta desigualdad es en la dicotomía entre público y privado entonces esta dicotomía esperaba se destinaba al hombre los espacios públicos los espacios de poder los espacios de decisión en cuanto que para la mujer esperaba se el espacio privado que era el espacio de la casa el espacio de cuidado estas barreras van se flexibilizando van se modificando con el pasar del tiempo contudo apesar de la inserción de las mujeres en los espacios públicos las actividades de cuidado las actividades del espacio privado continuan siendo ejecutadas primordialmente por las mujeres entonces mismo hoy las mujeres estando en las áreas de trabajo en diferentes áreas muchas delas que eran exclusivamente realizadas por homens las desigualdades continuan y ellas se intensifican aún más cuando a gente pensa en las intersecciones entre race y clase entonces se torna aún más intenso estas desigualdades cuando a gente pensa en las intersecciones a gente puede perceber esto por este gráfico aquí del Brasil por desigualdades no sobre los cuidados, o sea, las responsabilidades de la esfera privada no fueron divididas. Existen algunos movimientos, pero aún son muy pequeños. Además de las desigualdades en los espacios privados, nos vemos que en los espacios públicos, incluso con la inserción de las mujeres, las desigualdades continúan. La tasa de participación en el mercado de trabajo para los hombres es de 73%. Enquanto para las mujeres es de 54%. Entonces, la participación de los hombres es aún mayor en la tasa de mercado de trabajo. Y eso se destaca aún más cuando a gente mira para las mujeres con hijos pequeños. Las mujeres con hijos pequeños, las mujeres sin hijos, ese número es mayor. Elas llegan a 60, a 64. Que no está apareciendo para mí. Enquanto para las mujeres con hijos es 54%. Então, ese número baixa. Las mujeres con hijos, elas têm que estar más en casa. Porque ainda é esperado a maternidad enquanto destino biológico. A maternidad enquanto o que se espera da mulher. Como si ella fosse a única que pudesse realizar e dar os cuidados com os filhos, principalmente quando os filhos são pequenos. Então, essa mulher, às vezes, sai do seu trabalho ou acaba não ingressando por ter filhos pequenos, porque não existe uma divisão. E o que isso é percebido na pandemia? Como que isso é destacado? A partir do momento da pandemia, do distanciamento social, as desigualdades, elas apareceram de forma bastante gritante. Mas, assim, é importante destacar que elas atingem principalmente os trabalhadores informais, os jovens, os negros, as mulheres e as pessoas com pouca escolaridade. Então, apesar de as mulheres em trabalho remoto viverem uma desigualdade nos ambientes privados, de casa, existem pessoas permeadas pelas intersecções de classe e raça que nem tiveram oportunidade ao trabalho doméstico, ao trabalho remoto, ao home office. Muitas delas tiveram que sair do seu ambiente de trabalho, porque, com isso, as creches, as escolas foram fechadas. Então, as mulheres tiveram que sair do ambiente de trabalho para cuidar dos filhos. Outras tiveram que continuar se expondo a situações de risco, mesmo devido à necessidade de sustento mesmo da sua família e das pessoas. E a gente percebe na taxa de desocupação isso. As mulheres, o aumento de desocupação foi de 17,9%. Então, as mulheres tiveram que sair mais dos seus empregos do que os homens. Além disso, e isso se dá principalmente pelo fechamento das escolas, das creches, e como as mulheres esperam-se que cuidem dessas crianças, esse índice de desocupação cresce. Como também a taxa de ocupação continua maior para os homens e menor para as mulheres, em 2021. Um dado interessante também é sobre a queda do trabalho doméstico remunerado. As mulheres que trabalhavam nas casas e outras pessoas realizando o trabalho doméstico, esse trabalho caiu 24%. Então, e muitas dessas mulheres no Brasil, elas não contribuíam. Então, elas não tiveram nenhum direito. Entrou a pandemia, elas tiveram que sair dos seus trabalhos e aí se sustentar com o pouco de ajuda do governo que foi possível. Então, assim, foi muita desigualdade vivenciada. Um destaque que foi colocado é que essa taxa de desocupação e ocupação, ela é baixa para as mulheres, só que isso já acontecia antes. As mulheres sempre foram as pessoas que tiveram mais fora do mercado de trabalho. Intensifica-se na pandemia, mas elas já estavam fora. Então, assim, a pandemia intensifica as desigualdades já existentes. E, para finalizar, a gente tem a desigualdade nesse perfil também do trabalhador. Porque as mulheres que puderam ir para home office trabalhar são mulheres de classe social mais altas, as mulheres de classe A e B. Foi principalmente as mulheres, 12%, em relação aos homens. Homens foi 6,5, as mulheres 12,9. Mulheres de 31 a 50 anos, uma grande maioria casadas, sem filhos, várias delas, e com um alto nível de estudo, de escolaridade. A fala dessas mulheres nos relatórios, elas demonstram esse aumento mesmo das horas trabalhadas. Tanto as horas em relação ao trabalho, ao mercado de trabalho mesmo, quanto as horas em casa, ao cuidado com os filhos, ao cuidado com outras pessoas, porque não é só o cuidado com os filhos, mas também com idosos, com pessoas com deficiências. Sempre a atividade de cuidado é destinada às mulheres. Então, assim, a gente percebe que o trabalho remoto, ele traz inúmeras dificuldades, inúmeras desigualdades, tanto em relação às mulheres que estão trabalhando no trabalho remoto, como às pessoas que não entraram nesse trabalho remoto. Então, a pandemia intensifica, que a gente pode perceber na pesquisa, as desigualdades sociais e de gênero já existentes. Eu acho que era essa a minha discussão. Meu nome é Jéssica, né? Como presentei antes. Muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Excelente também a tua exposição. Eu penso que esta pandemia e o confinamento nos colocou a uma esclavidade moderna, definitivamente, e, sobre todo, hemos retrocedido muito em direitos e, sobre todo, neste grupo social, digamos, que tem menos privilegios no acesso remoto ou que seu trabalho simplesmente não pode fazer de maneira virtual, né? Isso também tem desbocado uma alta taxa de desempleo, né? De as mulheres de classe mais baixa, que trabalhavam, digamos, como obreras, como pessoas de ajuda no lugar, enfim, superinteressantes os dados que nos presenta Jéssica. E agora vamos dar a palavra, bueno, é um artigo, uma ponência que nos envia Maria Lorena Arrobo e Maria Camila Arrobo, que se chama Brechas Digitales de Gênero no contexto da pandemia de COVID. Te damos a palavra, Maria Lorena. Obrigada. Boas tardes com todos. Vou compartilhar a pantalla. Me informam se se vê, por favor. Sim, sim, se vê. Muito obrigada. Perfeito. Boas tardes com todos. Quero começar agradecendo a elas e os organizadores deste Congresso Ibero-Americano por ter criado este espaço propício para a difusão de nossos trabalhos investigativos em torno ao gênero, a ciência e a tecnologia. Como bem se mencionou, minha ponência se titula Brecha Digitales de Gênero no contexto da pandemia por COVID-19. Este é um trabalho de recopilação bibliográfica e estadística que lhe realizado junto com a ingeniera Maria Camila Arrobo Fernandes. Permítanme fazer um parênteses para apresentar-me. Meu nome é Maria Lorena Arrobo Fernandes e atualmente sou doctoranda em Estado de Derecho e Gobernanza Global por a Universidade de Salamanca. Sem mais, para começar com a minha ponência, devo manifestar que a pandemia por COVID-19 cambiou nossas vidas vertiginosamente, pois de um momento ao outro tivemos que passar de la tradicional presencialidade a uma acelerada virtualidade e digitalização. Em este contexto, se evidencia a importância das tecnologias digitales para dar continuidade e desenvolvimento a as pessoas, as famílias, as sociedades, as empresas e as instituições governamentais. Sin embargo, em este mundo digital também se observou o aumento das desigualdades respeito ao acesso, ao uso e à implementação de internet e as novas tecnologias, o que se conhece como brecha digital. A denominação brecha digital foi acuíada por o Departamento de Comercio de Estados Unidos nos anos 90, para referirse à desigualdade no acesso às TICs. Mas anos mais tarde, se ampliaria este conceito para incluir múltiples aspectos da apropiación das tecnologias, incluindo as capacidades digitales das pessoas, os valores que se associam ao seu uso e os factores políticos e econômicos que incidem em sua distribuição, entre outros. Em consequência, este término não só alude ao acesso material à internet, mas também à exclusão digital de certos coletivos, como o gênero. Agora bem, quando fazemos referência à brecha digital de gênero, tomamos em conta o acesso à internet e as TICs dos homens e as mulheres, onde é notório que elas apresentam maiores dificuldades e impedimentos para aprovechar dessas tecnologias. Por isso, a brecha digital de gênero está relacionada com o domínio masculino, não só de áreas estratégicas como a educação, a investigação e o emprego, mas também relacionada com as ciências, a engenharia e as TICs. Onde, sem dúvida alguma, os roles e estereotipos também têm tomado um papel crucial nesta problemática. Até o momento, se apresentaram duas brechas digitales. A primeira, faz referência ao acesso desigual a as TICs, a menudo concretada como a brecha entre aquelas pessoas que têm e utilizam ordenadores e que têm conexão a internet, e aquelas que não. Esta brecha foi estudiada e expressada em termos quantitativos. Por outro lado, a segunda brecha digital faz referência a as desigualdades em uns termos, por exemplo, a intensidade, os usos, as habilidades, a soltura ou a afecção respecto a as TICs, que não é possível expressá-los só em termos quantitativos, mas mais bem que se toma em conta termos qualitativos. Tomando em conta o mencionado, posso deducir, e podemos deducir junto com Camila, que a segunda brecha digital é a que explica a desigual proporção entre homens e mulheres respecto a as TICs, pois se observa que as mulheres sorteam maiores impedimentos respecto do uso experto do uso experto das novas tecnologias. Neste sentido, as mulheres enfrentam o obstáculo não só de carecer de internet, mas também de não contar com os conhecimentos digitales que permitam utilizar as tecnologias adequadamente. En consequência, a brecha digital de gênero constitui o principal obstáculo para o desenvolvimento das mulheres, pois não contam com a formação adequada para adquirir as suficientes habilidades digitales, um perjuízo onde interferem também os estereotipos e roles de gênero. Tem que indicar que a brecha digital de gênero é maior quando se trata de mulheres maiores adultas, não nativas digitales, pois a maior edad a brecha se extende mais. Quando as mulheres têm alguma discapacidade que lhes impossibilita fazer o uso adequado das TICs e quando se desconocen outros idiomas, especialmente o inglês, língua em que se encontra a maior quantidade de conteúdos. Em caso concreto de Ecuador, o Instituto Nacional de Estadísticas e Censos, INEC, realizou em 2019 a encuesta multipropósito TIC, onde se evidenciou já uma brecha digital de gênero no país. Assim, pois, se determinou que, primeiro, o porcentagem de pessoas que utilizam computadora foi do 42,3% em homens e 38,9% em mulheres. Dois, que o porcentagem de pessoas que utilizam internet, segundo o sexo, foi do 60,3% em homens e 58,1% em mulheres. Dois, que as pessoas que ten teléfonos celular activos segundo o sexo é de 61,7% em homens e 58,2% em mulheres. Dois, respeito ao analfabetismo digital segundo o sexo, em edad de 15,4% em homens e 58,2%, esta alcançou um 10,6% para homens e 12,1% para homens. E, cinco, se determinou que as redes sociais mais utilizadas, tanto por homens e homens, são Facebook e WhatsApp. Así se señaló que el 56,5% de hombres y el 54,4% de mujeres tienen Facebook, mientras que el 52,6% de hombres y el 51,3% de mujeres tienen WhatsApp. Tomando en cuenta todo lo mencionado y tomando sobre todo realce a las estadísticas presentadas, insistimos que la brecha digital ha aumentado durante el confinamiento y que podría aumentar aún más en el escenario post-pandemia agudizado por la crisis económica. De ahí la importancia de poner en el debate esta problemática y sobre todo exigir a las autoridades que tomen acciones encaminadas para cerrar dicha brecha. Ya la Cepal y ONU Mujeres han lanzado una propuesta que busca impulsar e implementar una canasta básica digital que incluiría planes de conectividad mensuales, un computador portátil, un teléfono inteligente y una tablet para garantizar el acceso digital de los hogares no conectados, especialmente de aquellas mujeres que no pueden costear el acceso a Internet y demás dispositivos electrónicos. Es el momento oportuno para plantear soluciones frente a esta distribución asimétrica de Internet y las TIC, promover la participación de las mujeres en el mundo digital y que el género no sea un impedimento para aprovechar la tecnología. Hasta aquí mi intervención. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Lorena y María Camila, por sus datos y por su ponencia. Excelente también. Antes de pasar para la ronda de preguntas, quisiera saber si Rebeca Buso pudo conectarse. No, no, no. No está Rebeca, que era la única que faltaba por presentar. Bueno, me gustaría que hemos tenido en este grupo excelentes exposiciones con excelentes temas. Hemos pasado del tema de la niñez, hemos pasado por el tema de las maternidades en confinamiento. También hemos trabajado el tema de la presencia, digamos, en las revistas, en el tema del erotismo. Hemos hablado de las brechas digitales. Me parece que hay muchos temas que abren a la discusión. Así que, por favor, me gustaría que pudiéramos, si pudiéramos abrir la ronda de preguntas. Hay una pregunta que creo que era para Celia. Dice, si pudieras decirnos dónde leer más sobre este tema, se le agradecería mucho. Sí, a ver, justo la verdad que la acababa de ver y estaba un poco, iba a preguntarle a Nadia el tema, ¿a cuál de ellos te refieres? Porque en la literatura que hemos visto es un poco lo que les ha pasado a las madres, por ejemplo, los aumentos de depresión, etcétera. Y ahí, sobre todo, hemos visto más bien casos de Japón. No hay mucho. Y luego de Holanda, Bélgica, etcétera. Vale, eso... Os puedo pasar las referencias. Ahora mismo no las conozco de memoria. Están en la presentación, ¿vale? En una de las diapositivas que no ha aparecido. Lo que más hay, lo que más hemos visto en la literatura es cómo afecta precisamente a los peques, ¿no? A las peques. Pero no tanto a las madres. No sé si contesto o... También tenemos para Camila, que a pesar de estar en el siglo XX, nos dicen, vivimos una brecha digital entre mujeres y hombres. Es increíble. ¿Tiene algún comentario, María Camila, sobre el...? Bueno, voy a contestar yo, porque creo que no tiene habilitado María Camila. Ah, cierto. Sí, en pleno siglo XXI hemos visto con la pandemia destapada un sinnúmero de brechas que nos separan de la igualdad a hombres y a mujeres. Y este es el caso de la brecha digital. Y las mujeres no solo soportamos la brecha por razón del género, sino también un sinnúmero de factores que nos hacen aún... nos alejan aún más de los hombres. Por ejemplo, las mujeres rurales tienen aún más impedimento, no solo para acceder a internet, sino poco conocimiento en cuanto a la utilización de tecnologías, de apps y un sinnúmero de herramientas digitales que pudieran ayudar. Entonces, un factor es el género, otro factor puede ser la situación socioeconómica, la etnia, el idioma y así un sinnúmero de condicionantes que pueden impedir a la mujer a que aproveche de estas bondades tecnológicas. Muchas gracias. Hay otro comentario que dice, felicitaciones a Jessica, una investigación que capta la realidad del factor de la doble presencia del género femenino. Solicitarte que compartas sus publicaciones de ser posible. Yo sugiero que si quieren enviar sus mails por el chat para que generen como una red de comunicación y puedan enviar sus trabajos. También para informarles que dentro de la página de Ciencia y Mujer, donde estamos trabajando en el Congreso, vamos a publicar las presentaciones y las ponencias también como parte de nuestro compartimiento de conocimiento. A ver si hay otra pregunta. No sé si las mismas expositoras quieren preguntar. Sí, sí, Celia, por favor. Hola, a mí me gustaría un poco, además así ya hacemos un poco de ping-pong a María Lorena, hablar de esa diferencia de género, la brecha digital de género, que creo que muchas veces oculta otras cosas. En los datos que hemos visto, por ejemplo, recientemente yo he tenido más datos cuantitativos tanto de población joven como de población adultos mayores. Y claro, en los mayores estaba como súper clara, no, no, es que la brecha de género... A ver, es que no es el género. Hay muchas veces que sí que vemos que los usos por un lado son distintos y las mujeres, por ejemplo, tienden más a un poco disminuir su preocupación por la seguridad que normalmente tienen más los hombres. Estoy hablando de hombres mayores en España. Y entonces, bueno, pues con tal de hablar con alguien cercano, familiares, etc., pues se saltan un poco más por encima de esos miedos que puede dar el hackeo, etc., la piratería, que los hombres sí que lo tienen como mucho más profundo. Y por otro lado, lo que se oculta ahí es el nivel educativo, ¿vale? Sobre todo en generaciones anteriores lo que hay es una diferencia muy grande entre las mujeres y los hombres que han estudiado. Y en algunos estados de América Latina eso sigue sucediendo mucho. Entonces, no es tanto el género como tal. Creo que es un poco mirar, aunque sea la consecuencia, requiera la causa porque es que si no, no vamos a resolver nunca nada. Entonces, creo que es importante decir eso, que realmente es una relación espuria, no es tanto causal, creo. Bueno, ahí yo discrepo un poco porque yo creo que el género sí es una condicionante para ensanchar esta brecha. O sea, no existe solo la brecha digital, sino también la brecha digital de género. Y bueno, yo también, como soy estudiante de la Universidad de Salamanca, conozco un poco del panorama de España, ¿no? Y son dos diferentes realidades. España y Ecuador son realidades diferentes. Partiendo de que en España la brecha digital se la toma más en cuenta en cuanto a la buena intensidad del Internet. ¿Por qué? Porque hay sectores rurales a los que no llega. Por ejemplo, estos pueblos de la España vaciada. Entonces, ahí hay algunos impedimentos para hacer buen uso del Internet. No tanto hay carencia de dispositivos electrónicos, pero sí en cuanto a ciertos pueblos que no tienen Internet. Pero en cambio en Ecuador hay estos dos factores, que no hay un buen Internet y también que no todas las personas tienen los dispositivos electrónicos necesarios. Y adicional a esto, que no tenemos los saberes necesarios necesarios para aprovechar de estas tecnologías. Entonces, son dos escenarios totalmente diferentes. Incluso aquí en Ecuador hay muchos casos de mujeres que tenían su ordenador y que esto, las mujeres lo cedieron sus ordenadores a sus hijos para que sigan con las clases, con su actividad diaria. Incluso se cedieron a sus esposos porque dieron primacía al trabajo de sus esposos que a los de ellos. Entonces, también son muchas cosas que debemos de analizar en cuanto a la brecha digital. Y en cuanto también al nivel educativo, que usted ya lo mencionó, pues las mujeres sí tenemos más impedimento de acceder a cursos de formación. ¿Por qué? Porque muchas veces los roles de género nos impiden desarrollar esas destrezas, así como tenemos en nuestra mente que las mujeres somos malas para matemáticas, como que tenemos ese impedimento y decimos, hay esa resistencia de que no utilizamos y explotamos la tecnología como lo hacen los hombres. Tenemos cierto miedo, se puede decir. Entonces, yo creo que los roles de género y estereotipos sí son determinantes en esta brecha y que en el contexto de la pandemia por COVID-19 se han acentuado más y que en el contexto post-pandemia va a ser aún más grande porque han habido ciertos avances para cerrar esta brecha, pero yo creo que en el escenario post-pandemia habrá un porcentaje significativo que haya aumentado esta brecha. Espero haber respondido su pregunta. Lo interesante es que nos hemos dado cuenta en la pandemia lo fundamental que es la tecnología y la salud pública. Yo creo que el acceso al Internet tiene que ser un servicio público porque efectivamente no todos, la brecha se profundiza porque no todos tienen acceso a las nuevas tecnologías. Y efectivamente, nos hemos dado cuenta que muchos niños desertaron de las escuelas porque no podían estudiar a través del Internet. otros niños vimos en medios de comunicación cómo se robaban, entre comillas, la señal de un vecino o de un restaurante para poder estudiar. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que solicitar es que el Internet sea también un servicio público y que la salud sea un servicio público. Efectivamente, en esta parte del mundo, hablo en Latinoamérica, la pandemia ha golpeado a muchísimas familias que han tenido contagio con el COVID porque la seguridad pública es muy mala y estaba saturada además y sobre todo porque las clínicas privadas cobraban dos mil a tres mil dólares diario para el tratamiento del COVID, ¿no? Estamos hablando que normalmente una persona con ciertas complicaciones llevaba al menos mínimo una semana en la clínica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un nuevo ordenamiento de prioridades dentro de la función pública y tomar en cuenta, por ejemplo, los datos que mencionaba María Lorena sobre el tema de la brecha digital, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Ya está el formulario. Estaba cerrado, pero ya se abrió. Por favor, los que no han podido llenarlo, llénenlo para nosotros registrar su asistencia. No sé si hay otras preguntas. Si de las expositoras quieren ahondar algo más sobre sus intervenciones o sobre las intervenciones de las compañeras. Yo quería hacer algunas preguntas o comentarios para las compañeras, ¿puede ser? Bueno, supongo que sí. Para Débora, yo quería preguntar sobre estos registros de las violencias en las crianças. ¿Está Débora allí? No sé si está. Sí, sí, estoy oído. ¿Está en cuenta que, a veces, puede ser que niños demoran más en hablar de violencias sexuales que de las mujeres? Esa es una pregunta para vosotros después me comentar. Por varios casos que a gente conoce que pasan mucho, mucho tiempo. Para las mujeres también, ¿no? Pero para los niños hay otros condicionantes, ¿no? Patriarcaes también, ¿no? Demoran muchos, muchos años, ya son adultos para admitir, ¿no? Como si fuera una confesión, ¿no? Que fueron abusados. Todo estaba pensando en los abusos de la iglesia católica, ¿no? Para Celia, cuando hablabas de maternidades y esto de espacio de culpa, bueno, también, como que me quedó corto el tiempo para trabajar un poquito respecto de deseo sexual y maternidad como otro imperativo tan grande, ¿no? El continuar con una vida sexual empoderada, incluso en estos términos. A la cual se le hace tanta publicidad a esta erotización de la maternidad que una tiene que ser una bomba sexual incluso después de haber parido y tener ganas de tener sexo, sobre todo, porque el sexo se erigía como una manera de sobrellevar la pandemia, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tuvieron algún registro respecto de eso. Y cómo también esa no sexualidad dentro de la pareja también aparece como un espacio de culpa para las mujeres porque es una actividad más que deberían sobrellevar dentro de la domesticidad, ¿no? Bueno, y para María Lorena, respecto de estas encuestas, perdón, no registré bien quién era que volvía al organismo que las organizaba o si eras vos respecto en tu investigación, porque hace poco también me tocó hacer una investigación sobre la discriminación, era otro tema, pero bueno, siempre relacionado aquí en Argentina, con las mejores intenciones, el INADI, que es el organismo, el Instituto Nacional contra el Racismo, la xenofobia, el sexismo, etcétera, intenta hacer encuestas que terminan siendo siempre ratificando un binarismo heterosexual, siempre la cuestión del sexo, ¿no? Todavía esta idea de hombre-mujer, como que no habría otros géneros o otras maneras de comprender la sexualidad, e incluso a veces con las mejores intenciones y lo que hace es a veces ratificar sentidos racistas o prejuicios de clase, ¿no? Lo mismo que se quiere trabajar para mejorar, a través de la misma pregunta de la encuesta se está dando por sentado que eso es real y eso existe, digamos, ¿no? Bueno, esas eran las preguntas para las tres. Adelante, creo que Débora fue la primera pregunta para Débora. Hola, buena tarde, agradezco la pregunta de la colega, y sí, esta cuestión apontada también a lo largo del proceso de doutorado a gente va a investigar, porque estos números, ¿no? bien expresivos de meninos y de meninas, también contan sobre una dificultad de los niños relatando sobre sus experiencias sobre sus experiencias de violencia y buscar también una red de apoyo. Esto también cuenta de una cultura bastante violenta que, sobre todo en la infancia, que muestra o que ensina que los niños necesitan ser fortes, que los niños no pueden chorar, que los niños necesitan ser agresivos para ser reconocidos, ¿no? como esta masculinidad que a gente va problematizar también, ¿no? en los estudos de género. Entonces, creo que va por este camino también, ¿no? de que estos datos, ellos van a generar otras reflexiones, ¿no? sobretudo sobre esta subnotificación. Lo que yo quería comentar también es que hay pocos estudos relacionados a violencia contra meninos, pocos estudos metodológicos y teóricos, entonces es un gran desafío, sí, para mi investigación. Certamente este será un dato que yo voy a necesitar pensar con más cuidado. Gracias. Celia. Muchas gracias, María Laura, por la pregunta. La verdad que, a ver, como espacio de culpa, la verdad que sí que hay para verlo, largo y tendido. Francamente no nos hemos centrado en la sexualidad, pero no por nada, sino porque no lo hemos comentado, ¿vale? Date cuenta que por de dónde veníamos que lo que buscábamos era precisamente la desigualdad y cómo las inequidades realmente se multiplicaban con el tema de las criaturas y la cuestión de la escolarización. No se ha hablado tanto de la sexualidad. Sí que es verdad que lo que hemos visto es que lo que se han producido, sobre todo, son separaciones. Más que... O sea, no he visto que se hable tanto de erotismo o también sí que había bastantes memes que hablaban del erotismo en las parejas sin hijos. ¿Vale? Como que los hijos, digamos, que han fastidiado la fiesta, ¿no? En ese sentido, lo que se convertía precisamente con el COVID, ¿no? Con el encierro en un espacio de erotismo, no pasaba en los hogares donde había pequeños, pequeñas, ¿no? Eso es lo que te puedo decir que he visto, pero realmente no nos hemos centrado ahí porque no ha salido en los temas, ¿vale? Cuando hemos preguntado, no han hablado y de verdad creo que es un tema que sí que es muy interesante y ha tenido que estar ahí, vamos a decirlo, sin duda. Gracias. Gracias, Celia. María Lorena, por favor. Gracias por la pregunta. Debo manifestarte que el organismo encargado de hacer esta encuesta fue el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INIC. Este, esta la realizó en el año 2019 y este se tiene por nombre encuesta multipropósito TIC. Bueno, como a maneras muy generales, esta encuesta yo no creo que es perfecta, pero que sí ayuda muchísimo para tener un panorama general respecto de esta problemática en el país. Este, y aunque puede haber muchos sesgos de género, yo sí, sí debo resaltar que me ha ayudado muchísimo en este trabajo porque a manera general he determinado que quienes utilizan más los ordenadores son los hombres, quienes tienen teléfonos inteligentes en mayor proporción igual son hombres, quienes utilizan mayor redes sociales igual son los hombres, y en el lado contrario, quien ocupa el mayor analfabetismo digital son las mujeres. Entonces se ven, se recogen datos muy importantes de los cuales se parte para investigaciones futuras y sería muy importante que el INE diera continuidad a esta encuesta para poder evaluar un antes y un después de la pandemia, para ver cómo las políticas públicas han contrarrestado esta brecha digital. Muchas gracias María Lorena. Yo también creo que eso tiene que ver mucho que los hombres son los que tienen más trabajos, digamos, formales que las mujeres, por lo tanto tienen mayor nivel adquisitivo, para poder adquirir tecnología. Hay una pregunta para Celia que dice, Celia, gracias por tu presentación, ese análisis de New Mommies como una categoría para, a más de exigir madres perfectas, ahora pasamos a madres perfectas y modernas, una nueva forma de explotación a las mujeres. ¿Qué opinas sobre el comentario que nos hace Rosana Alvarado? Pues creo que Rosana tiene bastante razón, porque efectivamente tenemos que ser perfectas, ya más modernas. Es un poco como que en la pandemia lo que se exigía, yo recuerdo estar viendo las revistas femeninas o foros en las que se daban consejos dirigidos exclusivamente a las madres para que supieran un poco aplacar la ansiedad de las criaturas, de los peques y las peques. Esto nada para los hombres, obviamente. O sea, todo para nosotras que ya tenemos que tener estudios de psicología, por supuesto, habilidades digitales a nivel top. Entonces, sí, desde luego. Y lo increíble es que los centros escolares han ido directamente a estas cosas del atajo que muchas veces, efectivamente, son las madres las que están, pero al final es como un poco lo que hace la inteligencia artificial. O sea, ese sesgo lo reproduce, lo multiplica y lo expande. O sea, vale que haya muchas madres que están ahí en muchos hogares. Pero claro, si solo te diriges a las madres, pues lo tenemos todavía peor. Y hay una exigencia por parte de los maestros y las maestras a que sean las madres las que estén ahí con las tareas. Y además esto, por lo menos en el caso español, no se ha acabado. Ahora sí, porque no estamos en periodo escolar, pero después de la pandemia, además tuvimos también un encierro en algunas partes de España, que fue por una gran nevada. Y ahí ya era cuando casi explotamos un poco, esa semana de nuevo encierro prácticamente. Y no terminó ahí. La educación virtual se sigue produciendo con todos los problemas que se conllevan cuando encima los nenes y las nenas van al cole tranquilamente. Sí, muchísimas gracias. Y también hay un montón de artículos donde están dedicados las mujeres como para lidiar las ansiedades de los niños, en este proceso de confinamiento. Definitivamente es un tema súper interesante y que además tiene mucho hilo porque, por ejemplo, en Ecuador, el próximo año escolar está semipresencial voluntario, es decir, que todavía existe la posibilidad de que los niños vean clases en casa. Yo me acuerdo que leía una noticia en Francia que estamos hablando más o menos como de septiembre del año pasado donde el ministro de Educación dijo que se abren todas las escuelas, van todos los niños, porque era mayor el grado de suicidio, de depresión que generaban los niños en la casa, encerrados, a la posibilidad de contagio, porque además ha habido informaciones diversas y dispersas sobre el tema de si los niños se contagian o si son exportadores o no son, etcétera. Pero Francia tomó la decisión drástica de abrir todos los centros de educación porque además, digamos que en Francia, Europa en general, las viviendas son muy pequeñas, no son espaciosas, no tienen edificios con piscina. Bueno, sí debe haber, pero digo, no es como común. Entonces, se generó mucha angustia en torno a la salud mental de los niños y se tomó esa decisión. Pero bueno, países, nuestros países todavía hay, digamos que reflexionar mucho sobre esa condición porque creo que no estamos tomando las mejores medidas, ¿no? Y sobre todo porque el cargo también es de la madre, sin duda, ¿no? Eso es, se ha hecho, es parte de, digamos, de las reflexiones que tenemos que hacer porque, bueno, se ha como que retrocedido en todo, ¿no? Habíamos ganado espacios públicos y ahora estamos otra vez en un proceso de domesticación importante donde las mujeres nos vamos a terminar quedando citadas en la casa, ¿no? No sé si tienen otra pregunta. Igual tenemos unos 15 minutos más o damos por cerrado la mesa. Me gustaría que se animaran porque han estado estupendas las intervenciones de nuestras compañeras. ¿Alguien más? No sean tímidos. Dejen el chat. Bueno, creo que... Bueno, dice Aura Guerrero, qué interesante ponencia. Han tenido muchas felicitaciones por parte de nuestros asistentes a sus exposiciones. Y bueno, si no hay nada, quiero recordarles que hoy empieza nuestra jornada a las dos de la tarde para los siguientes bloques del Congreso. Y también quisiera invitarlas para el cierre con la charla magistral de Diana Mafía. Es una filósofa argentina brillante que nos va a acompañar al cierre y después de la charla de Diana vamos a hacer unas pequeñas palabras del comité organizador de este Congreso que ha sido un reto fenomenal y pandémico que hemos tenido que enfrentar. Yo les agradezco muchísimo a todos por estar presente aquí y sobre todo a las expositoras han sido muy nutridas las exposiciones y creo que dan muchas luces para seguir trabajando este tema que lamentablemente va a ser extenso y largo el proceso pandémico social. entonces bueno yo me despido si no han llenado acaban de poner otra vez el link de asistencias y quiero dar por cerrada la mesa esta mesa de COVID con mirada de género del día de hoy un fuerte abrazo para todos ha sido un honor y un placer estar con ustedes chao una foto final así una foto no se vayan hay que tomar fotos siempre se me olvida pueden encender todas sus cámaras por favor para tomar una foto de recuerdo muy bien hagamos chis listo tenemos tres pantallas va la primera sí va la primera ahora vamos a la segunda pantalla la cámara a ver chis y va la tercera y va la tercera chis la tercera no quiso abrir mucho la cámara muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo y seguimos viéndonos en estas estupendas jornadas ya chao y va la tercera